Buenas tardes a todos, mi nombre es José Ramón, ya me conocéis muchos de vosotros, soy el gerente aquí de Fergil Auto de Lugo, el concesionario Nissan, y un año más estamos aquí para sellar el acuerdo de colaboración con el Club Deportivo Lugo. Últimamente, como sabéis, hay muchas ilusiones puestas en lo que es el equipo, el equipo va bien, y un año más Nissan y Fergil Auto siguen confianza en ese nuevo proyecto y en ese nuevo camino. Como ya dije el año pasado, en estas fechas, Nissan apoya el deporte, Nissan apoya a la ciudad, y fruto de ello es que vamos a seguir con el acuerdo. El acuerdo se va a basar prácticamente en una continuidad de lo del año pasado. Vamos a tener todas las semanas una votación mediante redes sociales y diarios como es el diario El Progreso, en donde se va a elegir el jugador Nissan Qashqai, y también vamos a seguir con el gol olímpico. En este caso, este año, queríamos dar una relevancia especial y en vez de ser el protagonista, el Nissan Qashqai, va a ser el Nissan Micra, nuevo Nissan Micra. Es un modelo que, aprovechando el día, se acaba de presentar hoy en el Salón de París, a las diez y media de la mañana. Un modelo totalmente nuevo, del que nos llegarán las primeras unidades a principios del año que viene, y qué mejor escaparate que este acuerdo con el Club Deportivo Lugo. Sin más, agradecer todo el trato y la muestra de interés también por parte del Club Deportivo Lugo, como por el diario El Progreso. Y nada más, os paso la palabra, en este caso, al consejero delegado, el señor Goni, del Club Deportivo Lugo. Gracias a todos por asistir. Básicamente, lo que venimos a presentaros es una renovación de un acuerdo de patrocinio, en el que, básicamente, se van a renovar principalmente dos líneas fundamentales, que es, como ha indicado, que es la del gol olímpico de Nissan, que comenzará este sábado. Desde el Club Deportivo Lugo, que queremos agradecer la colaboración y confianza que por parte de Nissan se ha prestado a la entidad y su colaboración en el ámbito deportivo y extradeportivo al Club Deportivo Lugo, quisiéramos también indicar que, a la vista del buen resultado para ambas entidades de la celebración del gol olímpico de Nissan el año pasado, este año se va a realizar aumentando el número de vehículos. Es decir, el año pasado se fueron utilizados dos vehículos, este año pasan a ser tres. Es prueba evidente de que a ambas entidades el patrocinio nos ha resultado, digamos, próspero y productivo para ambos. Y quisiéramos también indicar que también es una muestra de la implicación que cada vez mayor tiene el tejido empresarial lucense con el Club Deportivo Lugo. Quisiéramos también manifestar y explicar que, a raíz de esto y a raíz de las diferentes votaciones que se van a producir con otras entidades en las que participa el periodo del progreso, pues se va a producir directamente una votación, en el cuyo caso explicaría a Luis en qué consistiría el alcance, digamos, de esta colaboración. Como decía, gracias a todos por asistir y cedo la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, a mí me toca explicar brevemente en qué consiste el premio Nissan Qashqai al mejor jugador del Club Deportivo Lugo. Este premio es la segunda edición porque la temporada pasada estuvo funcionando, funcionó bien. Yo creo que la afición lo recibió de una manera fantástica y, bueno, pues se ha decidido volver a editarlo. Y consiste en que en cada partido la afición, a través de Internet, de las páginas web, pueda votar quién fue el mejor de ese partido, qué jugador, a su juicio, fue el mejor de ese partido. Luego, entre todos los que votan, se sortea un premio que facilita al concesionario Fergil Auto. Un premio que consiste en una noche de hotel más balneario, utilizando para el desplazamiento un Nissan Qashqai. Esto se desarrollará a lo largo de toda la temporada, empezará en uno de los próximos partidos, en cuanto esté todo a punto. Y a final de temporada habrá un jugador que será el mejor jugador del Club Deportivo Lugo, a juicio de la afición, y será el más votado durante todos los partidos. Y, bueno, es un proyecto atractivo porque da pie a que la afición se manifieste y, bueno, interactúe un poco con el equipo. Y, bueno, pues creo que puede resultar interesante nuevamente. Y, bueno, aparte de eso, pues agradecer tanto al Club Deportivo Lugo como al concesionario Fergil Auto que vuelvan a contar con nosotros y volver a reeditar estos premios en apoyo a la afición y a las empresas de Lugo y a los equipos de Lugo. ¡Gracias!